...receptando en los puntos establecidos. Sí, estamos justamente en la dirección de desarrollo social. Es un punto que hemos seleccionado para la donación de todos los víveres no perecibles, ropa, agua y las diferentes... ...y hemos establecido también un punto de ayuda o centro de acopio en donde hemos estado recolectando desde el día de ayer en la mañana todas las donaciones que puedan surgir en torno a este tema. Agua, medicamentos, productos no perecibles, artículos para bebés y demás es lo que se ha solicitado a la ciudadanía que done en los puntos establecidos para colaborar con los afectados por el sismo. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos puedan ayudar sobre todo con víveres. Necesitamos productos no perecibles, enlatados y de fácil consumo. Necesitamos agua, es lo fundamental para las provincias que ahorita se encuentran afectadas. Necesitamos medicamentos, necesitamos también pilas, linternas. Necesitamos también productos para los bebés, pañales, compotas, leche en polvo. Necesitamos de igual manera fósforos. Esos son los productos que ahorita se requieren con mayor urgencia. La colaboración de la ciudadanía se ha podido evidenciar con los donativos que se están receptando en los puntos establecidos. Sí, estamos justamente en la dirección de desarrollo social. Es un punto que hemos seleccionado para la donación de todos los víveres no perecibles, ropa, agua y los diferentes colchones, ropa en general, medicinas, que muy generosamente los cuencanos y cuencanas nos han donado. Y realmente usted ve, en este momento estamos ya cargando dos camiones, estamos cargando un trailer en las próximas horas. Andrés Calderón, Unción Televisión.